...donde... ¿Cuánto mide esto, ah? A mí me parece que hay que detenerse en un punto, que es la mayor cantidad de agroglifos tú has manifestado que están en Inglaterra. La gran mayoría, sí, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, es loco, fíjate, porque Inglaterra, que es un tema para otro día, algunos dicen que todos los grandes poderes fácticos, todas las grandes decisiones sociopolíticas, incluso las grandes herencias de mestizaje, y aquí se va a poner un poco loca el asunto, pero de mestizaje de extraterrestres en tiempos inmemoriales, respecto, digamos, a lo que es la humanidad tal cual sucedieron en Inglaterra. Es como que fue la gran isla donde los avanzados y elegidos se fueron a vivir allá en dos etapas, uno para teledirigir al mundo y en otro para controlarlo. Estoy hablando buenos y malos, derechamente. Pero como que en el centro del planeta, si tú dijeras, a ver, ¿dónde está la casa central donde se corta el queque en el planeta Tierra? Es Inglaterra. Y Felipe, a no dudarlo, ¿no? Todo el rato. O sea... Y de hecho, ahí donde está, como tú decías, la mayoría y los que ha generado mayor preocupación para investigarlo y para saber exactamente de qué se trata, cómo llegaron a ese lugar y han intentado buscar testigos para que de alguna forma den a conocer la información relevante de cómo diablos llega a eso ahí. Por supuesto. Entonces, Inglaterra pareciera ser que es un punto muy importante en términos geográficos del planeta. De hecho, a propósito del tema que estamos hablando, que es uno de los grandes misterios que la gente eligió como necesitaba una respuesta ahora, ¿por qué le interesa tanto esto? Porque pareciera que hay un mensaje urgente. Eso es un telegrama. Y un telegrama que me llega y me dice, chuta, así como certificado. Pero no lo sé leer. Entonces necesito urgente que alguien me diga que esto... Que lo interprete. Porque si me llegó a mi casa y llegó en calidad de certificado de urgente, debe ser algo importante. Y no vaya a ser que sea una citación con fecha de caducación y yo nunca haya podido entender, digamos, y me lleguen y me cobren la cuenta y le decimos, bueno, llegamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? El mensaje que te mandamos. Es súper importante para la gente que nos está viendo, que se ha incorporado...